Hola cubairitos, ¿cómo están? Yo me encuentro super mega bien. Bueno, buenas noches, primero que nada. En el que me encontré, este, para explicarles, ya saben que hacer cubairitos, para explicarles del, de esta cochinada esta, ya me pasó, de, yo ni siquiera hice nada malo, y según Free Fire, que estoy mal, con mal comportamiento, y pues me quitaron puntos, según ellos, tengo 97%, no, es 97, y, y por eso es 97% de mal comportamiento, no puedo jugar, no puedo jugar en mi cuenta de Singapur, tengo mal comportamiento, según ellos, yo muchos años he jugado, ese, esa cuenta de Free Fire, de Singapur, nunca, he tenido mal respeto por nadie, nada, y, me dio mal comportamiento, no sé ellos, ahora, ya no puedo jugar en Singapur, no sé cuántos días, hasta que me suban el, el, el puntaje, hasta que me suban el puntaje, me van, a, a, dejar jugar, según, según, pero, pues, es en Singapur, ok, y, pues, si sigue así, de otras regiones, también en otras regiones, me, 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 me están poniendo mal comportamiento, y todo eso, que estoy jugando, y todo eso, y al final de todo, me envían un mensaje, un mensaje, que, tengo, 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 de cuarenta, cuatro puntos, menos, por mal comportamiento, según, no sé, quién, o, son los jugadores, que, me están reportando, por celosos, o no sé, qué, pero, pues, bueno, cuarentos, yo quería, reportarles eso, que, si tienen, este, están reportando, este, este, free fire, mal comportamiento, y todo eso, son allá, allá ellos, si no, si no hiciste nada malo, guayeritos, me enoja, y me fastidia, porque, te, estoy jugando, free fire, y todo, y no puedo jugar, o sea, hoy me tocaba, la cuenta de Singapur, este, a ver si, podías llegar, al, al cofrecito ese, a, nivel 2, o a nivel 3, si, a nivel 2, y, pues, del, Spider-Man, y todo eso, pero, no creo, que vaya, a jugar, un buen tiempo, en esa cuenta, lo malo, pues, si no, pues, ya dejo esa cuenta, y ya, olvidada, ya saben, guayeritos, yo, olvido mis cosas, dentro de 8, 8 meses, o un año, bueno, ya saben, si, que hacer, guayeritos, y, pongan la información, a otros, guayeritos, si, están poniendo, el, mismo, problema, que le ponen, este, este, reporta, mal comportamiento, sin hacer, nada, pero, bueno, guayeritos, ya saben, que hacer, y, bye.